Hola, me llamo Guillermo y hoy vamos a hablar de As Above So Below, así en la tierra como en el infierno Muchas gracias por acompañarme en un vídeo más en estas críticas de películas De verdad, siempre miles de gracias Esta crítica no va a contener spoilers, ¿vale? Así que si no habéis visto la película aún, que es del 2014, ¿vale? Bueno, pues bueno, tranquilos porque no voy a desvelar detalles de la trama La película está dirigida por John Eric Dowell Que es curioso porque sí que había visto una película suya anterior Que se llamaba Devil o algo así Justo, en español era la trampa del mal Que era eso, como cuatro personas o seis personas o algo así Que se metían en un ascensor Toda la película era dentro de ese puto ascensor No sé si la habéis visto, era curiosa Lo que tiene este director es que tiene plantamientos curiosos Bueno, también tiene una adaptación de Rec Que se hizo en Estados Unidos, que se llama Quarantine Y como decía, este director creo que tiene buenos plantamientos Porque el guión también es suyo Sí que es cierto que a veces la dirección es un poco Cutrecilla, cutrecilla en plan barata, ¿vale? Digamos La película está protagonizada por Perdita Wicks Ben Feldman, Edwin Hodge, Francois Civil, entre otros Y es que es una de este tipo de películas que es como Founded footage, ¿vale? Como que se ha grabado todo con una cámara Y se ha encontrado, en este caso no es que se haya encontrado Pero todo es desde el punto de vista de cámara Siempre al igual que se hizo con Rec Que a lo mejor de ahí también ha recogido un poco Esa idea, ¿no? De hacer la adaptación de Rec Quarantine Como he comentado antes Entonces, bueno, en esta película seguimos al personaje Interpretado por Perdita Wicks Que es una antropóloga, arqueóloga, lingüista Etc, etc, ¿vale? 15 millones de másteres, 15 millones de estudios Y que, bueno, lleva buscando desde hace mucho tiempo Unas investigaciones relacionadas con la alquimia Porque su padre era, pues, un estudioso De los alquimistas Y entonces esta tía, pues, desde el minuto uno Se ve que se va a sitios bastante conflictivos Bastante peligrosos A catacumbas Que están a punto de derruirse A punto de explotar En conflictos bélicos Con tal de conseguir pistas Para esta investigación Entonces tiene un poco Elementos de la búsqueda La de Nicholas Cage Que son películas que me encantan De hecho hay un par de escenas Que son casi putas copias De lo que ocurre en la búsqueda 1 Tiene un poco de ese elemento Como de aventura y demás Pero llega un punto En el que la aventura Pasa a ser un thriller suspense terror No es que sea mucho, mucho terror Pero sí que tiene claros elementos de terror Entonces este personaje, pues, llega por pistas que consigue Y porque tiene conocidos a París La verdad es que algunas localizaciones de exteriores Que utilizan durante la película Yo lo estaba viendo y es acojonante No sé cómo les han dejado rodar ahí Pero bueno, la verdad es que visualmente Era muy agradable, ¿no? Por el paisajismo que tiene la ciudad de París Pero después gran parte Gran parte de la película Transcurre en las catacumbas Porque hay una red muy grande, ¿vale? De túneles secretos y catacumbas De hace la pena de años, ¿vale? De siglos Bajo la ciudad actual de París De hecho no recuerdo Lo bien documental No sé si era en Londres o en París Que hay gente que vive en esos putas túneles Catacumbas Que hay una puta sociedad ahí dentro Y la película juega un poco también con esos elementos Y la cuestión es que, bueno Pues siguiendo un mapa antiguo Respecto al mapa actual de París Se dan cuenta de que hay una cosa, ¿vale? Un elemento que quieren encontrar Como una especie de tesoro secreto Casi como la búsqueda, ¿vale? Y que está en una parte que no es accesible del todo Dentro de esta red de túneles Y por eso contactan con otro tío Que sabe de esta red Y se meten dentro Y la película, pues bueno Van metiéndose por esos túneles Van ocurriéndoles cosas Cada vez van bajando más y más Tiene elementos que están bastante bien conseguidos De claustrofobia y de angustia Eso sí que lo valoro Lo que digo a nivel de técnico Es que a veces sí que se ve cutre Se ve baratillo El hecho de que se nota que Están usando a lo mejor El mismo pasillo En cambiar de planos Algunas veces O se nota que algunos son sets Que no son realmente catacumbas A lo mejor sí que grabaron parte En estos túneles Pero me parecía algunas veces Un poco falsillo Sin embargo, lo que digo Esa sensación de angustia De cuando se quedan a veces atrapados Y te pone muy nervioso La cámara está bien dirigida En esos momentos Entonces creo que les faltaba recursos Que no es una peli con gran producción Pero que algunos de los elementos Y direcciones Los actores tampoco es que lo hagan mal Bueno, sí que es cierto Que en algunos puntos Ocurren cosas bastante malas Bastante bestias Y las reacciones de los personajes Son muy superfluas O sea, no se ve una preocupación real Por lo que cojones acaba de pasar También es que están en un estado de shock Y están en un estado bastante peligroso Pero no sé Me pareció que por ejemplo En otras películas Lo hacen mejor Con todo ello Es una película de terror Suspensa aventura ¿Vale? Es una especie de híbrido Entre las tres Que está bien Está bien para pasar el rato Tampoco os vais a cagar ¿Vale? No es la gran película de terror De la historia Y es por ello Que le voy a puntuar con un 6 ¿Qué diablos es esto? No sé si la habéis visto vosotros Si la habéis visto Por favor No dudéis en dejar comentarios Dadle a like Si os ha gustado la crítica Si os ha gustado la peli Si no os ha gustado Dadle a dislike Suscribiros para próximas novedades Muchísimas gracias de nuevo Y nos vemos en el próximo vídeo Hello police Allez venez vers nous Ah bon Allez ça va bien se passer Vous êtes au courant Que c'est interdit des tissus Oui Donc on va vous palper Par mesure de sécurité On va regarder Ce qu'il y a dans vos sacs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz